¡Quita tu pata ahí! ¡Quítala! ¡Me está molestando! ¡Buenos días! ¿Cómo están esas princesas? ¡Ay, mami, yo estoy terrible! ¡Mira, ella me está pateando tú, mami! Nena, deja de patear a Ashley. Chicas, levántense, porque hoy es 24. ¡Y hoy es Nochebuena! ¡Ay, eso es verdad, pero yo no tengo ganas de levantarme! ¡Ay! ¡Qué belleza! ¡Ay, bueno! ¡Ahí voy! ¡Mami, ¿y qué es lo que vamos a hacer hoy, mami? A ver, vente, lo primero es lo primero. Vamos a ir a hacer unos tamales. ¿Unos tamales? ¿Te vamos a ayudar? Sí, mi amor, ustedes dos lo van a hacer conmigo, vamos. Bueno, vamos a sentar una niña por acá. ¡Ay, vamos a hacer tamales! ¡Mami, y vamos a hacer galletas también navideñas! A ver, mis amores, somos de Guatemala. En Guatemala se hacen tamales, no galletitas navideñas. Así que nosotros vamos a hacer los tamales, no galletas, que no somos americanos. ¿Ok? Bueno, chicos, vamos a prepararle las cositas. Le voy a echar las cosas del tamal a la bebé en estos platitos para que ellos preparen el tamal. Ok, mis amores, miren, aquí están todo lo que van a ocupar. Aquí le tengo esto a ti, te tengo esto a ti, perdón. Y este es para ti, y yo les voy a decir cómo hacerlo. ¡Ay, mami, me voy a comer la hoja! ¡Uy, qué asco, mami! ¿Cómo me voy a comer la hoja? ¡No soy animal! No, ni nada, eso es solo para envolver el tamal. Lo que te vas a comer son estas cositas. Ok, lo primero que le van a echar, les voy a ayudar yo con esto porque la masa está un poquito dura, se enduró. Les voy a echar yo la masa y ustedes echan el resto, ¿ok? Acá tienes. ¡Perfecto, ya está! Ahora sí, ustedes le van a echar el recado. A ver, mami, esto sí lo voy a hacer yo. Dame la cuchara. Acá tienes. Vas a ver lo experta que yo estoy haciendo esto. Vas a ver. Aquí voy, aquí voy. ¡Perfecto! Más, más. Aquí voy, aquí voy. ¡Perfecto! ¡Nena, qué hiciste! ¡Te va a matar tu abuela! ¡No! ¡Lo manché! ¡Me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar! ¡Abuela! ¡Abuela, abuela, abuela, abuela! ¡Abuela, yo te lo juro, abuela, no puedo querer, abuela, no me mates! ¡Abuela, yo quiero pasar Navidad! ¡Yo quiero! ¡No me vayas y yo! ¡Yo lo voy a limpiar, abuela, te lo juro! ¡Yo lo voy a limpiar! ¡Limpialo bien, que no quede manchado! ¡Yo lo limpio! ¡Yo lo limpio! A ver, me va a tocar limpiarlo a mí, porque miren lo que hizo la niña. ¡Ay, no! ¡Pobrecita! A ver, ya ella hizo la avería, yo te voy a ayudar a ti, ¿ok? Mira, le echas así un poquito. ¡Ay, sí, mami! ¡Ayúdame, porque a mí me da mucha pereza! ¡Ay! Yo solo quiero que llegue la noche para ver los regalos. ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! La abuela enojada nos vino a ayudar a envolver los tamales. Yo ya sabía. Miren, ella nos está ayudando, son los tamalitos de ellas dos. Voy a envolver yo esto, ¿ok? Porque mucho leche. Voy a envolver este. Este es el de ella. Costa se está cagando. Y aquí están los dos tamalitos, será la cena de ellas. ¿Por qué no hay regalos en el arbolito de Navidad? Oye, Ashley, ¿te has puesto a pensar? ¿Mamá que nada nos van a dar lo que pedimos? ¿Qué lo dices? Es que mira, no hay regalos en el arbolito. ¿Y qué pediste? Sí. Yo pedí un tigre de bengala. ¡Ay, sí! Yo pedí, yo pedí un pony. ¡Ay, sí! ¿De qué hablan, chicas? De los regalos, mami. Ah, bueno. Yo les voy a buscar su estreno, ¿ok? Que se van a poner más noche. Porque hoy no la van a pasar con ropa navideña, ¿no? Que la van a pasar así como que con estreno, ¿ok? Miren, acá está el vestido de una. Miren, chicos. Este va a ser el estreno de Joe Bryza. Un vestido bien bonito. Me encantó este vestido para que luzca con su arbolito de Navidad rosado. Bien calidad. Y el de Nashville va a ser este traje. Miren qué bonito también. Así que, mi amor, este es tuyo. Ya se van a tener que ir a cambiar, ¿ok? Bueno, chicos. Ya es de noche. Nosotros ya estamos listos para comenzar este party. Y, claro, como madre ya está lista, también vamos a listar a las bebés. Bueno, chicos, vamos a cambiarla. Ella ya está muy emocionada por salir, reventar los cohetes, comerse su tamalito. A ver, mi amor, vamos a quitarle ese suéter. ¡Se va a ver hermosa! Bueno, vamos a peinarla. Hay que desenredarle el pelo un poquito porque lo han ya enredado. Y ya va a quedar lista para Christmas. Bueno, ahora vamos a cambiar a esta preciosura. Ya saben que le vamos a poner este traje. Y estamos listas. Miren qué hermosas. ¡Se ven! ¡Somos una chula! Y ahora sí, mis amores, vamos a ir a reventar estrellitas. Porque ustedes no pueden reventar estrellitas porque son pequeñas, ¿ok? Miren, aquí tenemos las estrellitas para reventar. Miren, ahí van a estar sentadas las bebés. Mami, ¿cuándo fue que pusiste esto? Yo no lo había visto, mami. Está bien bonito el santa. Mi amor, lo puse la otra vez. Yo te dije, vamos, salgamos a ponerlo. Y tú no quisiste salir conmigo. Ay, mami, me fascina. Yo hubiera salido, la verdad. Vamos a reventar las estrellitas, mami. Chicos, está tan frío que... Miren. Parece que estoy fumando. ¡Ay! Ok, aquí tengo... Aquí tengo esto que es para encender las estrellitas. Voy a encender una yo. Voy a encender esta. Yo creo que lo voy a encender del frío. Espere. ¡Ay! ¡Miren! ¡Uy! Y de esta le voy a dar una que encienda la muñeca. Pero no de estas porque, vean, está tirando como chispas de otras le voy a dar. Bueno, puede ser peligroso que ellas agarren las estrellitas. Ya que tiran mucho titi, 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 titi. Entonces la voy a agarrar yo y la voy a encender con ellas acá. Chicos, está re frío. Literalmente, un minuto más no lo aguanto. Ahorita vamos a ir a tomarnos la foto familiar. Y luego a comer, a cenar, la cena navideña. ¡La prendimos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Qué rápido se apagó! ¡No dilatan nada! Ahora nos vamos a tomar una foto familiar aquí en la chimenea. Tómame la foto. No, mentira. Ahorita voy por las muñecas. Y aquí estamos listos para la foto. Ya solo falta la foto. ¡Mami! ¿Aquí ya vamos a abrir los regalos, mami? Mi amor, eso será mañana que los vas a abrir. Ahorita, mis amores, vamos a ir a comer los camaritos que hicieron la mañana. ¿Sí se acuerdan? Sí, claro. ¿Y después vamos a abrir los regalos? Que no, mis amores, lo van a abrir mañana, mañana, porque Santa tiene que venir a dejar los regalos todavía. Bueno, pues vamos a comer. Vamos a comer. Bueno, mi mamacita aquí presente está abriendo los tamaritos de los bebés. Miren. Le puso doble aluminio porque los hicimos muy apretados, entonces era necesario porque si no se lavaban. ¡Miren qué cosita tan adorable! Y ya llegó la Navidad. ¿Qué está, mi amor? Bueno, vamos a hacer la oración. ¡Perfecto! Ahora vamos a comer. Lo voy a probar yo primero, ¿eh? No van a tener que dar ustedes, porque para mí no hay. Bueno, mi amor, te voy a dar un poquito aquí. Muy bien. ¿Te gustó? Sí, mami, está ñico. Dame un poquito más, por favor. Creo que ya quedó. ¡Wiii! A ver... Vemos esto. Qué ñico, mami, me encanta. Ay, ¿me lo puedo comer todo? ¿Puedo probarlo yo con mis manos? No, mi amor. No, mi amor, porque mira lo que hiciste la mañana y la abuela nos regañó. Así que yo te voy a dar la boca y aparte tu vestido está blanquito y bien limpiecito. No puedes agarrar tú. No puedes agarrar tú la comida y esto tiene mucho achete. Bueno, mis amores, se van a comer sus tamales y vamos a prepararle después las cositas a Santa, ¿ok? Para que venga a dejar el regalo, ¿va? Mami, ya terminamos. Muy bien, wow, se lo comieron todo. Me parece espectacular. Ok, ahora sí vamos a ponerle esto a Santa. Muy bien, mis amores, miren, aquí tenemos los vasitos para la leche de Santa, uno para ti y otro para ti, para que les traigan regalos. Vamos a echarle de esta leche porque a él le encanta mucho la leche. Vamos a echar la leche. Y lo vamos a poner debajo del arbolito para que Santa venga y le traiga un regalo a cada una, ¿verdad? Y vamos a poner esta gran caja de galletas para que el regalo sea grande y Santa disfrute de todo esto. Bueno, mis amores, ¿les parece si vamos a dormir o me acompañan a la fiesta para la que yo voy? Claro, ¿no? ¿Cómo voy a dejar a mis hijas? Mis amores, ¿van a dejar eso ahí y que Santa traiga el regalo o a ver dónde lo lleva? Bueno, chicos, ya llegamos acá donde vamos a pasar la Navidad. Aquí senté a la bebé. No creo que dure mucho aquí. Despierta porque ya es tarde y están emocionadas por haber los regalos mañana. Miren, ahí está. Y por acá en el sillón está esta bebé. Aquí están los regalos, miren. Y bueno, yo voy a estar aquí con la bebé. La otra está en la silla allá viendo tele. Esperando a que empiece el día. Chicos, les quiero contar de que tuve que decir que se me prestaban el cuarto de acá del bebé porque este es el cuarto de mi primito. La voy a dejar acá porque tenían mucho sueño. Ya son como las 11 de la noche. Y los regalos ella los van a ver mañana. Así que ahí les voy a grabar yo lo que voy a estar haciendo mientras ellas están dormidas. De lo menos, mis amores. Mami, ya es de mañana, mami. ¿Y no es tu regalo? Ahorita vamos a bajar por el, ¿ok? Acompáñenme, vamos. Bueno, mis amores, vamos a ver este regalo. Miren el flow. ¡Respeten el flow! Miren, chicos, esto es lo que les di de regalo. Me pareció muy interesante para que ellas se vengan a las casitas porque ya están grandes y claramente se va a necesitar. ¿Qué es, mami? A ver. ¡Guau! Es una casita para jugar. ¡Ay, me gusta! ¡Ay, hay que abrirla, hay que abrirla! Sí, mis amores, la vamos a abrir pero cuando lleguemos a la casa y hay que armarla y todo. No se puede ahorita. ¡Ay, está perfecta para jugar a las babies! Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Esta fue nuestra Navidad. Nada muy loco. Lo único y más loquito fue el regalo. Que siempre les doy ropa y cositas pequeñas y esta vez se me ocurrió mejor algo que les funcionara a todas. Y esto es perfecto y ellas ya están grandes y sí. Y esto fue nuestra Navidad. Espero les haya gustado este video. No se olviden de like, suscribirse a mi canal para más contenido similar. Y nos vemos a la próxima. ¡Los amo! ¡Adiós!